Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, mi nombre es Nagnia Daniela, por si aún no me conoces, y te invito a suscribirte. Como ya pudieron ver al inicio, hoy les traigo el video de comprando ropita por Marketplace. Un pequeño lote o pequeña paca, no sé ustedes cómo le quieran llamar. Este lotecito que compré en esta ocasión viene, viene lo que le sigue de bueno. Bueno, a mí me gustó todo, ya saben que casi a mí todo me gusta, y si no me gusta de momento, ya poniéndomelo, todo lo cambia. Porque luego he visto que dicen, no, es que no valió la pena Daniela, o cosas así. A estas alturas ya sabemos que no es lo mismo cómo veas la prenda, a cómo es que ya te luce, cuándo te la pongas, y con qué te la pongas, y el estado de ánimo con qué te la pongas. Y bueno, quiero que vean este pequeño bultito que tengo por acá. Yo ya me adelanté a abrirla porque nunca me resisto las ganas de verla antes de mostrárselas. Por todas estas prendas yo gasté 800 pesos. Sí, chicas, así como lo oyen, 800 pesos, y no piensen que me picaron los ojos. La verdad es que a mí me gusta estar comprando ropa y me gusta ir a comprar ropa. Ya es cuestión de cada una. En esta ocasión me mandaron fotos y yo me fui como que a la segura. Dije, no, pues sí, sí vale la pena, sí me gustan, son suetercitos, son sudaderas, no sé, me gustó. Sin duda es tal cual lo vi en las fotos. Entonces por eso me gustó. Estos yo los consigo por Facebook en Marketplace, así yo nada más busco lotes de ropa. Y ya me aparecen un montonal, muy, muy caros, muy económicos e intermedios. Hay también ropita de Shane en lotes. Ustedes le pueden como que buscar. Y bueno, vamos a empezar con esta ropa que la verdad está muy, muy linda. La primera prenda que viene es este suetercito color rosa y me gustó porque trae como un nudo en la parte de abajo. Se me hizo muy lindo. El suetercito es delgado, aparte es muy, muy suavecito. Este viene en una talla mediana de la marca Ardene, Ardén, no sé bien cómo se pronuncie. Y lo que les digo que me encantó como que el color. Vean, en la parte de la manguita trae resorte. No sé, me encantó este, mucho, mucho. Y cómo se mira, aún no lo sé. Es de cuellito cerrado. Ahorita está perfecto todo esto de suéteres porque hace frío. Entonces, así se mira este suéter y no sé, pero con todo mi positivismo no me agradó del todo. Siento que se me ve flojito de las mangas. Siento que a mí me quedaba un poquito grande. Y decía, creo, talla mediano, pero aún así. Bueno, que esta es la opción como de bajarlo, pero así como que hacía como queda el suéter. No sé. Este como que sí le ando dando un 5 de 10. Nada más porque me quedó flojito. El color es lindo, en sí es bonito el suéter, pero así como yo lo usaría el diario, como que no. No me agradó tanto. Ni modo, tenía que pasar. Lo siguiente que viene, vean este topcito. Viene así como de rayas, es un crop como muy lindo. En la parte de acá atrás trae su resotito. Este viene en una talla mediana de la marca de American Eagle. Esta blusa se me hizo muy coqueta. La parte trae lo que me gusta, que son los ajustadores. Entonces, si yo la siento como que muy arriba y enseño como que la variegation, pues nada más le puedo bajar y ya con eso se acomoda. Y aparte, vean, es de marca, entonces podría contarse, es buen punto, ¿no? Que ya saben que las marcas casi no me importan, pero pues bueno, se podría decir que me mandaron algo bien. Vean cómo quedó esta blusa. Pensé que no iba a entrar, porque se sentía un poquito como reducida. A pesar de que dice talla mediana, yo la sentí un poco reducida. Pero no, eh, vean. Bien que sirvió el resorte que trae en la parte de acá atrás. Eso sí, lo bueno es que también traía sus ajustadores, porque la sentí había tirado hasta acá, bien arriba. Entonces, pues ya se los bajé, se los acomodé y todo muy bien. Vean, esta combina con cualquier cosa. Es una blusa. Lo siguiente es una sudadera color azul. Está muy padrísimo este color que trae, porque es muy vivo este colorcito. Me gusta. Esta viene un poquito larga, porque bueno, es una sudadera, ya sé. Pero a mí no me gusta como que usarlas tan largas, o de vez en cuando. Porque se me haría como que un outfit bastante cómodo, así larguito, como que flojito. Un dominguito. Ay, yo siempre los domingos los hago así como que de flojera. Pues sí, no, porque pues muchos los esposos descansan, todos descansan. Entonces, pues, se podría hacer un outfit cómodo, pero a lo mejor, quizás, probablemente, la llegue a mochar y termine siendo una sudadera cortita. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Esta no dice marca ni dice talla, pero, pues, ¿qué qué? Podría ser una sudadera oversize. Está muy linda. Vean esta sudadera. Y es así flojita, larguita, y sí con unos shortsitos. Vean, entrego chanclas. Así saldría a la tienda. Mi chancla, mis calcetas, mi sudadera y mi short. Mi esposo luego me dice, ¿por qué te pones esos? Parecen unos boxers o unos shortsitos para dormir. Y lo siente muy atrevido esto. ¿Cómo lo ven? Pero yo, ay, le digo, calma. Calma, que está un poquito larguita, pero así me gusta usar las cosas flojitas, guanguitas, larguitas. Es como muy yo, andar así flojita. Es que esto es de lo más cómodo, en serio. Y si andas como que en tus días o, o quieres estar cómoda, una sudadera grande, lo es todo. Lo siguiente viene siendo igual como una sudaderita o suetercito. No sé ustedes como de qué le vean forma. Me gusta que trae así como que en la parte de la manga como medio resortito. Así como corrugadito, no sé cómo se diga. Esta dice que es una talla mediana y la marca universal, no sé qué. Algo de universal. Pero también se ve bastante linda. Ahorita es un día nublado, entonces creo que algo de por acá me lo estaría poniendo. También traía esto un lindo pantalón y no sé si me vaya a quedar. Aún no me mido la ropa, entonces yo digo que sí. Este viene en color negro, trae su botoncito, trae cierre, viene bien. Medio le veo que estiro alto. En el corte viene entubadito, no viene acampanado ni nada. Que también si hubiera venido acampanado sería algo lindo porque anda mucho en tendencia la acampana. Ya vieron el pantalón que me traje en los videos pasados, se los mostré. Estaba bellisimisimísimo. Todo rasgado, no sé si se acuerden. Así se mira este suetercito, bueno ya ajustado porque en sí me queda un poquito largo. Y pero ajustadito, vean, se ve bastante bien. ¿Y qué creen? El pantalón juraba que no iba a entrar. No es como que tan tiro alto este pantalón, se me llega abajo del ombligo como por un dedo. Entonces, pero vean, se ve bien. Es entubado, sí es entubado. Y aquí, haciendo contorsiones. Este llega como que arriba de la cadera asiento. No es como tan tiro alto porque el tiro alto luego me tapa hasta el ombligo. Como por dos centímetros más o menos le faltó para que sea tiro alto. Pero bueno, de momento se ve lindo, se ve coqueto este outfit. Otra palomita para este lote. Lo siguiente es esta sudaderita o blusa. No, como que es más blusa. Pero trae como diseño de sudadera. Porque vean, trae gorrito en la parte de acá atrás. Que trae estos detalles como de tachecito. Entonces ya sale de lo básico. Esta creo que sí es como una talla grande. Sí la veo como grande. Esta sí lo cambió todo porque realmente sí la siento grande para mí. Vean, así tal cual como se mira. Sí se ve grande. Con esta sí podría decir que le doy un dedito hacia abajo. Porque sí se me ve grandecita. Pero pues bueno, a una talla que sea más grande, más así, se vería linda. Que esta es la opción. Sé como, si me la llego a ajustar, cambie la cosa. No lo sé. Ya ajustada pues se vería algo así. Que no sé, como que no. Esta sí no me agradó tanto ya como se mira puesta. Podría decir que en esta me fue un poquito mal. También trae esta sudadera en color rosita. Esta creo que no la cortaría. Porque como trae bolsa. O sí, arriba de la bolsa. Ay, no sé. Ya vemos como es que se mira ya puesta. Pero vean, también está linda. Vean, trae por acá su gorrito. Pero estoy segura que ahorita me voy a poner algo de acá. Como les digo, hace un poco de frito. Y aquí con lo que tengo hay de dónde escogerle. Vean, esta sudadera. Ay, es que no sé. Van a decir, es que a todo le dices que se ve bonito. Pero pues es que sí. Yo digo que todo se ve bonito. Y ya puesto se ve mucho mejor. No sé, esta sudadera me gustó mucho. ¿Cómo se ve? Sí me gustó. Ay, no sé. Ya me vi. Yo creo que este outfit va a ser el de hoy. Porque como les comento, está nublado. Entonces quedaría perfecto con esta sudadera. Yo dije, no, pues la voy a mocharte por acá. No, no, no. No, no, no. No la voy a desgraciar. O más adelante a lo mejor. Ya que pasen los días, probablemente se moche. Pero no, de momento se me hizo muy linda esta sudadera. Vean, ve su gorrito. Amé esta sudadera. Vean, también trae este lotecito, un short. Este está muy lindo. Y fíjense que es de la marca de igual. American Eagle. Ay, es que no sé cómo se pronuncia. Hasta me da risa cómo luego pronuncio las cosas. Porque no le sé. Pero bueno, eso es lo de menos. De color como mezclilla con blanco, rayadito, básico. Y parece ser que estiro alto. ¿Cómo ven este shortcito? Podría armarme varios outfits con este lotecito, eh. Ya me vi todos estos días usando algo de acá. Vean el short. Yo opino que se me ve bonito. Y sí estiro alto. Ay, sí. Y yo, ay, sí. Lo que sí me quedó un poquito grande de acá. Por primera vez. Bueno, cuenta que no he comido. Entonces, trae bolsitas en la parte de aquí enfrente. Y estiro alto. No sé, trae el corte como que perfecto. Vean, en la parte de acá atrás también. Me queda bien. A este shortcito creo que sí le voy a dar el 10 de 10. Porque me quedó bien. O sea, podría comer y este short me va a aguantar. Por eso le voy a dar un 10 de 10. Van a ver como que lo que más me gustó en este lote. Trae a este vestido que está muy bonito. Muy, muy sexy. Porque trae aquí como unas cintitas para hacerle un pequeño nudito en la parte de enfrente. Y aparte la barriguita se asoma. Esto está bien bonito. Es un color como rojo vino o rojo quemado. Este tampoco trae talla ni dice, pero yo digo que sí me va a quedar. Así como lo estoy viendo. Pero siento que sí me va a quedar y muy, muy bien. Está muy chido este vestido. Este me gustó como que mucho, mucho, mucho. Este vestido realmente se me hizo una joyita. Sí, está muy bonito. Vean, que sí me siento como un regalo por el moño. Vean. Es que aquí se le hace un moño enfrente. Pero siento que se ve bastante lindo. Trae un corte lindo. Vean, la manguita ni siquiera me había dado cuenta que es como medio de campana. Pero sí. A este sí me atrevo a darle el 10 de 10. Lo siguiente es como un ensamble. Este es un ensamble de Animal Print. Ay, está muy lindo. A ver como con qué lo combino. Pero sí me gusta. Que haya venido esto. Todo lo hace mucho, mucho mejor. Este no dice talla, pero pues trae aquí la etiqueta. Yo creo que nadie lo usó. A lo mejor con el pantalón negro. Una blusita blanca junto con esto. Se vería muy chido ese outfit. Sí, estoy segura que sí. Vean este ensamble o cardigan. No sé cómo se llame este realmente. Es de la tela delgadita. Y... Está bien bonito. Así lo combiné con el pantalón negro que venía acá. Este outfit se ve bastante lindo. Quizás me lo puedo poner con unas chanclas, unos tenis. De momento traigo calcetas y chanclas. Es de estas como manguitas de murciélago. Si se llaman así. Si no, pues ya la podamos así. Lo bueno, que hasta ahorita casi todo me está quedando bien. Y me está gustando. De hecho, ya ando un poco despeinada. Algo desgreñada de que me estoy midiendo la ropa. Pero pues bueno. Vean, también venía esta sudadera. Margarita color como lila. Vean esto. Esta es como una sudadera o suéter. Creo que más bien es como un suéter. Este tiene en una talla S de la marca All Navy. Me gusta para mocharla. Y con un pantalón tiro alto, unos botines, unos tenis. Sí. Así se mira este suétercito. Vean, sí es como un suétercito. Creo que yo había pensado que era como tipo sudadera. Pero no. Sí es como un suétercito. Y trae este largo. Vean. Creo que a mí me agradaría más si la ajusto. A ver, esperen. Déjenlo ajusto. Definitivamente ajustado esto. Se ve mucho mejor. Y ya por último. Vean, trae a este suéter color verde. Está igual muy, muy bonito. Este viene en una talla XS. Y sí, este suétercito es como largo. Me gusta que los suéteres queden largos. Porque pues bien te tapa todo. Es que me fijo yo siempre en la manga. Cuando llega a decir como que XS, siempre me meto la manga. Porque luego llega a apretar de más. Sí, sí me he traído yo suéteres que dicen XS. Antes. Antes ahorita ya no la riego tanto. Pero antes, sí este me traía suéteres. Yo decía, ahí sí entro. Porque yo veía que en esta parte estiraba. Pero no contaba con que la manguita venía algo reducida. Entonces siempre de ahí batallaba yo. Pero no, este está muy, muy bien. Me va a quedar. Seguro me queda. Así es como quedó este suétercito color verde. Decidí como que usarlo nada más. Tipo blusón. Porque sí es largo. Sí es bastante larguito este suéter. Pero yo digo que con un biker short se vería padre. Y también con un pantalón así muy, muy pegadito. Sí, sí. Sí lo apruebo. Ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Qué tal les pareció este lote de ropita? A mí me gustó todo. Ya ustedes aquí ya vieron cómo es que se mira todo. Y pues esto de la ropa es de arriesgarse. Uno le puede tirar a comprar ropita por Facebook. O está la opción de que te vayas al tianguis. Siento que estuvo muy bien. Valió la pena gastar cada centavito aquí. Toda la semana voy a estar comiendo huevito con jamón. Estoy segura. Y el marido de, ¿yo qué culpa tengo de tus vicios? Pues ni modo. Ni modo que se aguante tantito. No, no sé creer. Pero bueno, chicas. Eso es todo. Te veo en el próximo video. Bye.